Gacho, llegamos de más a los 100 en Mortal Kombat ¿Quién va ahora? Kitana Freddy Gachen esta wea, para que gachen que el chip tiene el manso aparato reproductor Ya empezó la pelea, no sé quién está jugando Me regaló un restrictor cuadrado ¿Quién está jugando? Porque me prestaron un stick con restrictor octagonal Y los octagonales no tienen ni un Bryan Y el chip me regaló esta wea O me la prestó, pero algo gacho Vamos ¿Quién está jugando? Firebomber contra Fighter Firebomber de nuevo aquí en Loser Debe ser esto Interesante Freddy Krueger loco Hace caleta que no vemos a Freddy Krueger Además de la Cobra que ya se fue eliminado No vimos la Jirafa en stream Porque empezamos a estar de Mortal 9 Freddy Krueger es un buen personaje Con Kenshi son los mejores soneros de Mortal Kombat Cuando salió Freddy era así Ese más más así era un super personaje Lo nerfearon Dale Tenía combis de 45, 50, sin barra No, muy letal Ahora yo creo que Firebomber conoce El matchup Porque Sicario estaba jugando con Freddy Y juegan ahí Tienen el dojo ahí Buena presionada por parte de Firebomber loco Sí Yo creo que recién está empezando a jugar con Freddy Pero está jugando bien Sí, o sea el primer round se lo comió Sí El teleport de Freddy es súper bueno Súper rápido Y lo que tiene que hacer tu fighter es mantener la distancia No más Las combis largas que tienes Son un poco muy específicas De posición Igual es que tenemos un feriado, ¿no? Con Freddy Miras el que tiene un golpe por debajo con iX Que te deja como noqueado Entonces puedes acercarte aunque estés en la orilla Sí puede ser Te deja caleta a tiempo noqueado Y alcanzas a pegar una combi Y esa combi quita 40 o 45 Guatico O sea, gastas una barra para quitar 45 Sí, po Y lo otro que puedes zonear caleta por debajo, por arriba Tiene como una gota que envía que puedes hacer un reset Dale Y no, es súper buen personaje Oye, el rayo iX de reina es inbloqueable, eh? El rayo sí, po Dale Si no saltás y si no te movís Ok Y la guay de Quanchi y la runa? La runa también, po Ya También Quanchi a mi me gusta, bueno Encuentro también que interesante la mecánica que tiene el personaje, bueno Sí, un buen personaje Pero depende mucho de las barras Eso, vos sabés que si tenés buena gestión de la barra O sea, de como ajustar recursos y ocuparlo No sé, bueno Pero encuentro que interesante esa guay que tiene de... De loco que... No, con una runa quitáis O sea, con tres barras quitáis 60 o 70% con Quanchi Aguante, se vienen las ranas, amiga personal Que le vaya bien Se vienen las runas Sí Oye, ganó la primera pelea Firebomber Muy buena lectura Lo veo más tarde Y... Se viene Quintaro, creo Ah, no Se viene Goro, Quintaro, Chao Can Aquí todos están viendo Chao Can Total Tiene hasta hueón Mario Bros Es la hueá Total No hay ninguna regla En la regla no pusieron que estaba baneado Chao Can Así que... Freddy No... Two Fight te eligió mal porque... No, eligió a Genchi Sigario juega con Kenchi y conoce el matchup Firebomber Tiene buena experiencia... Pero... O sea... No sé... Es en realidad... Yo creo que no es complicado para Kenchi este matchup, ¿o sí? Sí, igual es complicado pero... Está parejo Está muy parejo Está muy parejo Yo creo que es un matchup de Momentum, güa Sí Porque el primero que agarra el momento de presión es que el primero que sale... O sea, mira lo que está pasando ahora Sí O sea, Kitana tiró un par de abanicos, ¿cachai? y agarró Momentum Pero después Kenchi hizo el agua que baja IEX Sí Y ahora se lo saca con Rising Karma Y ahora tiene distancia y le saca 50% de la vida con Momentum, no más O sea, con... Depende mucho la lectura del que está usando Kenchi Viste, ahí le vio mal el... Sí Lo otro interesante es que, mira, ahora... Ahora se ve lo que pasa, mira... Que ahora Kitana tiene 3 barras, ¿cachai? Y ahora en corner puede dejarlo en un pixel-up Tiene breakers, sí, pero mira Va a tirar... Mira, loco Bueno Debe haber tirado abanico IEX O sea... Firebomber Sí Buena, bueno... ¿Hombre IEX? Sí Firebomber debe haber usado el abanico IEX para recatar Sí Pero por querer guardar barras, yo creo, para el otro round... Se confió Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que igual... Puede que haya sido un error Porque... Con Kitana yo creo que tenía más posibilidades del first hit Sí En la entrada del round Qué buena Ya, aquí ya... Oh... Ahí ya... Sí, ahí ya finiquitabas Sí Ahí tiene que guardar la barra Bien, bien Firebomber Si veo, buena presión del Firebomber A ver si Firebomber metiéndose en la zona de Kenchi Y ya presionando... Ya ya decía, es momentum, es momentum El primero que agarra vuelo Tienen ímpetu los dos personajes, ¿cachai? Mira, ahí... Rising Karma ha disteado Sí Pero... Se la sacó bien... Mira, hizo eso O sea, pegó patada y abanico Por Rising Karma IEX Nooo... Lo que les decía un poco sobre los... 50% Lo del first hit El primer... El que pega el primer golfe Sí Mira, 44 Sí Ahí está Rising Karma, pega por fin Lo manda a distancia Está difícil Están todos sin barra No, está complicadísimo No, muy bien Firebomber 1-0 para Firebomber No, ya ganó Firebomber